Hola queridos estudiantes, soy la profesora Alba Flores y en esta ocasión me toca realizar para ustedes la clase de expresión literaria y teatral. En esta clase vamos a aprender cuáles son las técnicas que se utilizan para contar cuentos a los niños. Por lo tanto, nuestro objetivo será comprender y analizar las técnicas que se usan para leer un cuento infantil. Para comenzar nuestra clase, quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué creen ustedes que es tan importante saber leer un cuento a los niños? Les voy a dar unos minutitos para que piensen y analicen la respuesta desde sus casas. ¿Ya tienen la respuesta? Muy bien, entonces veamos si concuerda con la mía. La importancia de saber leer un cuento a los niños es que ayuda a desarrollar la creatividad y habilidades del lenguaje. Además, también fomenta el desarrollo creativo y permite a los niños expresar emociones y sentimientos ya que logran identificarse con los personajes de la historia. Además, es un excelente recurso para inculcar el amor por la lectura durante los primeros años. Entonces, a continuación, vamos a conocer cuáles son las técnicas que se usan para la lectura de cuentos. La número uno es que hay que conocer el cuento. Esto quiere decir que hay que leerlo previamente, ya que esto permite ver si está acorde a la edad de los niños y su etapa de desarrollo. Recuerden que los cuentos cortos y sencillos son para niños pequeños, mientras que los cuentos largos y complejos son para niños más grandes. Además, esto permite practicar las palabras difíciles para no equivocarnos mientras estamos leyendo. La número dos es superar las inhibiciones. No hay que tener vergüenza de realizar gestos faciales y expresar emociones a través del rostro. Recuerden que ustedes tienen el poder de encantar a los niños a través de un cuento. La número tres es articular, tener buena dicción y proyectar la voz. O sea, que hay que modular bien para que se entiendan las palabras que salen de nuestra boca y también usar un tono de voz que permita que todos los que presencian la lectura puedan escuchar desde donde estén. La número cuatro es empaparse de los personajes. O sea, que hay que darles personalidad y características propias con la voz. Por ejemplo, en el cuento de la tortuga y la liebre, la tortuga puedes hacerla un poco más lenta y la liebre puedes hacerla un poco más rápido porque ella siempre es muy acelerada. La número cinco dice que hay que destacar silencios y pausas. Esto quiere decir que hay que respetar las comas, los puntos aparte y seguidos. Todo para generar expectación e interés en los niños. Y la número seis es hacer contacto visual. Tienes que mirar a los niños de vez en cuando, ya que sirve para vincularlos emocionalmente con la historia y también ver si están atentos a tu lectura. ¿Creen ustedes que pueden aplicar todas estas técnicas para leer un cuento a sus niños? A continuación, les voy a dejar un ejemplo de cómo yo leo un cuento aplicando todas estas técnicas. Este cuento se llama El patito feo. La señora pata estaba apoyando y esperaba ansiosas el momento en que los patitos empezaron a picotear el cascarón para poder nacer. Sus amigas pasaban cada tarde a ver cómo iban las cosas relativas al nacimiento, hasta que finalmente llegó el día. Los patitos iban saliendo hasta completar seis. Sin embargo, había un huevo más grande y oscuro en el que nadie se había fijado. Comenzó una trizadura en el cascarón y de pronto se abrió un pequeño agujero, del que emergió un pato grande, muy feo. La señora pata, que escuchó los comentarios, sentía dolor, pero sobre todo mucha vergüenza por haber empollado un patito tan horrible. No pudo aceptar lo que le estaba pasando y alejó al patito de su lado con un golpe. Tan triste se puso el patito, porque no había que ser muy inteligente para darse cuenta de que allí no lo querían. Pasaban los días y su aspecto iba de mal en peor, mientras sus hermanos crecían apuestos y felices bajo el amor de su madre. ¿Qué le pasará a este pato, que me nació tan torpe, tan flaco y crece tanto? Además, es tan feito el pobre, le dijo doña pata a su mejor amiga. Por desgracia, el patito escuchó las palabras de su mamá y decidió que tenía que salir de allí. Tomó sus cosas y partió a probar suerte en otros lugares donde alguien lo quisiera de verdad y no se horrorizara de su aspecto físico. Llegó a una granja donde una anciana lo recogió, pero la anciana era muy mala y quería comerse el patito. El patito salió yendo al bosque y ahí anduvo de un lado a otro, sin encontrar una familia o alguien que lo quisiera. Terminó el verano, luego el otoño, hasta que finalmente se dejó caer el invierno con toda su crueldad. El patito tuvo que huir de los cazadores y si no murió de hambre es porque hacía hoyos en el hielo y la nieve hasta que encontraba alimentos. Al fin llegó la primavera y el patito empezó a caminar bajo los tibios rayos del sol. Fue entonces cuando se encontró frente a un estanque donde nadaban, como en una danza, unas aves muy bellas que él jamás había visto. Se deslizaban sobre el agua con una elegancia de grandes princesas, lo que hizo que el patito se sintiera atormentado porque él sabía que era muy feo y torpe. Se acercó al estanque y les preguntó si podía bañarse con ellas. Los cisnes le respondieron que por supuesto que todo cisne tenía derecho a bañarse en esas aguas. El patito miró con tristeza y respondió, pero si yo soy un pato, un pato feo, ¿cómo voy a tener el mismo derecho de ustedes, que son tan lindos y buenos? ¿Por qué todos se burlan de mí? Mira tu reflejo en el estanque, le dijo una bella cisna, y verás que eres igual a nosotros. El patito se miró en el agua transparente y quedó maravillado y feliz. Durante el largo invierno, de penurias y dolores, no se había dado cuenta de las transformaciones que habían ido sucediendo en su cuerpo. Ya no era un patito feo, ahora era el más hermoso cisne blanco y elegante del estanque. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Qué les pareció mi lectura del cuento? ¿Creen ustedes que la profesora Alba aplicó todas las técnicas que mencionó anteriormente? ¿Creen ustedes que leer de forma técnica un cuento motiva a los niños a interesarse en la lectura? ¿Por qué? Muy bien, entonces ahora es el momento de que ustedes apliquen lo que aprendieron en la siguiente actividad. Debes grabarte en un video con tu celular leyendo un cuento infantil tradicional usando todas las técnicas de lectura que vimos en la lectura que vimos en esta clase. En el video debes aparecer de medio cuerpo o de cuerpo entero. Y el cuento que debes leer debe ser un cuento infantil tradicional, como por ejemplo, Pinocho, Blancanieves, Cenicienta, Hansel y Gretel, etc. Pero eso sí, la lectura debe durar de 3 a 5 minutos. A continuación, te presento la pauta de evaluación, donde obtendrás un punto si no logras el indicador y dos puntos si lo logras. Lo primero que vamos a evaluar es que el volumen de tu voz sea lo suficientemente alto como para ser escuchado por toda la audiencia. Lo segundo es que tengas una buena postura corporal y te proyectes seguro de ti mismo, o sea, que estés bien sentadito, derechito, con una buena posición. Lo tercero es que establezcas contacto visual con la audiencia, o sea, que a medida que vayas leyendo el cuento, vayas mirando hacia la cámara. Lo cuarto es que leas claramente y utilices distintos tonos de voz para tus personajes. Lo quinto que evaluaremos es que uses expresiones faciales y lenguaje corporal para que así logres generar mucho más interés y entusiasmo por la lectura. Y lo número seis es que el video debe tener una duración mínima de 3 minutos y una máxima de 5 minutos. Una vez que se cumpla la fecha de entrega, debes enviar por WhatsApp este video a tu respectiva profesora del módulo de expresión literaria y teatral. En el caso del cuarto año A, a la profesora Maritza Salazar, y en el caso del cuarto B, a mí, la profesora Alba. Estaremos esperando con mucha emoción sus videos para sorprendernos con todo el talento que ustedes tienen. Nos vemos en una próxima clase.